En las instalaciones de la Cámara de Comercio, el Superintendente de Industria y Comercio se reunió con más de 50 empresas de Cúcuta para hablar de la libre competencia que existe en este país. Pablo Fleype Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, estuvo de visita en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde realizó un conversatorio durante más de una hora con 50 empresarios de la ciudad hablando acerca de libre competencia en el país y cómo se ha luchado en los últimos años desde esta entidad por defender los derechos de los consumidores. Los empresarios significan mucho para el país y es muy importante que la gente entienda que este modelo económico tiene unas reglas que deben beneficiar en general a todos los colombianos. Expresó Robledo durante su intervención que contó con la presencia de representantes de Camacol, Andy, Fede Palma y muchos otros gremios con presencia en la región. Al final de la jornada, Carlos Luna, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y Manuel Gualdo Carrero, miembro de la Junta Directiva de la Entidad Cameral, hicieron entrega de una placa al Superintendente de Industria y Comercio como reconocimiento al trabajo realizado desde la Superintendencia de Industria y Comercio, velando por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección de la libre competencia económica. Ya regresamos con más del informativo Televilla, pueden comunicarse con nosotros al número 315-8386-118.